Muy buenos días, bienvenidos a su canal Cat Bombay. Hoy visitaremos Bodega Herrera Santa Lucía. Pues acompáñenme a ver qué novedades encontramos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muy bonitos. Me dijeron que más adelante van a llegar tazas. Únicamente había aquí vasos para palomita, vasos, platos hondos y toppers. Es lo único que encontré, pero la verdad es que me parece muy acertado. Me gustó muchísimo la propuesta. Esperemos encontrar más cosas. Bueno y como han podido observar hay bastantes artículos de la colección Primavera. Todavía hay de Lettering, de Tej y poquito de Fitness. Entonces si andan buscando algún artículo, pues pregúntenme en los comentarios y a lo mejor aquí lo podemos encontrar. Ya saben que la colección de Sweet y la de Little Fox está en 11.03. También la colección de madera también está en rebaja. Entonces para que ustedes revisen. Y en el video más adelante van a ver si están buscando los vasos tipo Mason. Que están en rebaja, en su primer rebaja. Todavía aquí hay, pero están escondidos. Yo ahí los dejé, no los compré. Por si ustedes están buscando de la colección de You and Me o de Love, ahí encontré. Esta canasta es una novedad porque son del doble de tamaño de las canastas que normalmente vemos en Pritchos. Me parece muy bueno. Yo andaba buscando una canasta similar, solamente que no me gustó el color. Voy a esperar a ver si sacan en otros colores y posteriormente la compro. Para los que no vieron el video anterior, les recomiendo que vayan a verlo. La colección Cherry en Bodega Horrera y Tapalapa, cerca del metro Atlalilco. Ahí está súper detallada la colección. Yo aquí también les voy a mostrar lo que hay. No de forma detallada porque ya lo vimos. Pero sí pueden ustedes observar qué artículos hay. No está completa la colección, pero hay bastantes artículos. Entonces, pues bueno, si les queda más cerca que Bodega Horrera y Tapalapa, esta es una muy buena opción. Recuerden que estamos en Bodega Horrera Santa Lucía. ¡Gracias! 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 Estas bolsas que son para agua fría o caliente que se utilizan como compresas me parecieron muy bonitas, solamente que yo ya había comprado de fitness, pero más adelante si hay, pues las vuelvo a comprar. Estas toallas yo no las he probado, no sé si ustedes ya las habían visto, es con carbón activado, son de maquillantes. No las compré porque ahorita yo todavía tengo de maquillante. Si alguna de ustedes ya las probó, pues cuéntenos qué tal salen. Pero estas esponjas para lavarme la cara son una maravilla, son esponjas con sábila, son faciales, la verdad es que quedé maravilladas, se las recomiendo muchísimo. ¡Gracias! 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 No logré identificar este producto, yo me imagino que son las cajas para guardar de 18 galones, aquí ya no hay, están en su segunda rebaja 55.02 para que lo busquen en sus bodegas ahorrera. Este calentador se la subí a las historias de Instagram y a Facebook para que se enteraran y si lo necesitan lo compren, está en 695.03. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!